Estamos en el mismo llano, habitamos en el mismo llano, yo creo que por ahí tienes que comenzar todo. A pesar de que tú ya hicimos la promoción, tú en el mes de esta semana, pero la nueva empresa sí quisimos hacerla aquí en Gran Oca. Dos preguntas. ¿Quién es de enamora a un romántico llanero? Y la segunda tiene que ver con la distancia que hay entre una mina de amor y no la pierdas. Entonces, en una mina de amor es un muchacho enamorado y no la pierdas ya es un hombre mágico. Bueno, yo creo que la contestó clarito usted. Se la contestó perfecto. Yo creo que en el momento que yo compuse una mina de amor era solamente un soñador. Solamente un soñador, compositor, que no sabía en qué rumbo iba a llevar mi vida. Porque cuando yo compuse una mina de amor tenía 15 años. Y eso es por lo cual se hace unos cuantos días, ¿no? Por si acaso. Lo contrario de no la pierdas es un tema ya no sabe qué camino ha trazado y qué camino quiere seguir. De eso se trata la madurez, tanto como cantante como como sector. ¿Y qué vez se enamora a un romántico llanero? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué vez se enamora a un romántico llanero? Ah, no te puedo contestar eso así tan fuerte. Querida, contestártelo, vos no puedo. Mira, yo no creo que uno tiene que enamorarse de todas las cosas. Primero de la vida, de las vicisitudes. Creo que nosotros los humanos tenemos ese carácter de aprender sobre la marcha. Y no creo que haya el desamor para un romántico llanero. Bueno, ¿cómo le ha ido Ignacio Rondón en Colombia? No solo en Arauca, porque en Arauca, por la vecindad de Venezuela, pues, ya era fácil entrar al mercado. Pero entrar a Villavicencio, al interior del país. ¿Cómo le ha ido durante estos años y que he estado presentando sus trabajos? Bueno, eso es una siembra, ¿no? Como el que siempre amai. Yo ahorita estoy en esa siembra. Estoy haciendo, a pesar de que tengo alrededor de 15 años trabajando en Colombia, pero más en la ciudad de Bogotá, en Villavicencio. No he tenido la oportunidad de extenderme hacia los pueblos pequeños. Pero sí, creo que el resultado de los años de música, que prácticamente la música ha ido sola a esos lugares. Yo no he tenido la oportunidad de llevarla, que ahora sí lo estoy haciendo. Estoy haciendo un trabajo. Pero sí hay el cariño de la gente joven. La gente, los muchachos, son los que más les gusta la música. Ignacio, este es el forzado de trabajo musical que dice aquí de Orríguez que presenta. ¿Qué impacto ha generado en el tratamiento de Arauca a través de siete trabajos? Buena pregunta. Bueno, nosotros, cuando lanzamos de Cambiar a la Vida, que lo cantamos hace rato, estuve viniendo mucho a Arauca con ese tema. El tema le gustó muchísimo a la gente. Yo aplico que este tema nuevo, por supuesto, le guste un tema con contenido bonito, positivo. Nosotros lo que componemos tenemos que escribir y dejar una huella, que diga algo. Por ejemplo, lo del video. ¿Qué le parece el video? El video tiene una historia diferente, tiene un valor agregado a la historia de la canción de No La Piedra. Bueno, mi fuerte no es la música, pero la amo o la respeto. La quiero hace 25 años, soy de Arauca. Ignacio, según tu perfil discográfico, que nos acaba de presentar, hace 6 años para el octavo trabajo discográfico, ¿cuál fue el antídoto para esta temporada de evolución mental hacia los 80 años? Bueno, a veces uno necesita como un respiro, ¿no?, musical. Sobre todo cuando uno es compositor de todas las canciones que escriben. Creo que a veces hace falta un espacio para tú renovar tus ideas. Y también estuve ocupado en un proyecto musical distinto, que todavía no, no, como dicen, no ha cuajado, no ha terminado de cuajar, porque no tiene la oportunidad de sacarle. Y eso me quitó, yo creo que es 3 años de eso. De esos 6, me quitó 3. Pero bueno, aquí estamos, con la bota puesta, yo no me acuerdo. Ignacio, buenas noches y buenas noches para todos mis colegas presentes. ¿Cómo sería el futuro? En este momento se nos presentaba producción discográfica. Pero ¿cómo se dio el futuro dentro de la música llanera y de esos proyectos musicales que trae consigo? Bueno, yo creo que... El futuro se ve... Nosotros tenemos este tema en el primer lugar en Venezuela, en el de No La Pierda. Y por supuesto, queremos seguir haciendo música llanera. El proyecto que hice es una música distinta a esto. Pero no es un proyecto que para dejar la música llanera, simplemente un proyecto más. Eso es el trato. Pero ¿cómo están las cosas para producir en Venezuela? Promoviendo. Bueno, Rinaldo Arpa, sí. Sí, pero... Ese lo hace. Ese lo hace porque... Él, al igual que yo, apuesta a que... Esa situación mejore, por supuesto. Y, como dice, cuando nadie está haciendo nada, algo hay que hacer. Entonces, en eso también. Yo creo que no, no podemos dejar de promocionar. Es el trabajo de nosotros, en el caso mío. y al menos que uno tenga otra profesión y se dedique a esa pero en el caso mío es directamente música ¿Cómo sorteas temas de la piratería? ¿De más originales? La música de unos años para acá prácticamente ya lo tengo que conocer en mí la piratería no es en Venezuela, no es en Colombia, es mundial hay países donde hay más revisión y por supuesto hay más control pero sin embargo nosotros, yo hice dos mil discos con los éxitos que fue el que se le dio eso lo estoy regalando en Venezuela y en Colombia porque si no, en los shows que voy no los vengo, los regalo Buenas noches, voy a aprovechar para hacer dos preguntas en una es músico, es compositor, es intérprete el cual se acomoda mejor y la otra, son nueve hermanos de la familia de una dinastía musical creo que alcanzan a desarrollar tres o cuatro ¿Cómo es esa competencia y se apoyan? ¿Lo apoyaron a usted únicamente? ¿Lo ven más incumbrado? ¿Entonces le ayudan? ¿Cómo trabaja la familia? Mira, la familia trabaja en bloque nosotros tenemos un espectáculo allá que lo titulamos La Rondonera y lo hacemos los tres hermanos porque uno de mis hermanos murió él grabó tres CDs, grabó Pablo César y de hecho hay una canción que yo hice con uno de mis hijos estamos los cuatro que era el proyecto para trabajar como grupo mi hermano Leandro me ha tenido mucho éxito con su tema de ironía y otra canción que ha sonado mi hermano Isaac es menor creo que la familia se ayude la familia no se pone trabas sino que se ayude y en la parte compositor, músico y cantante me quedo como el compositor esa es mi pasión, componer ¿Han sido ocho trabajos en discográfico? ¿Cuál es el tema que más nos ha marcado a ustedes en su trabajo? ¿El que más le gusta a quién es su vino y por qué? Esa sí me va a preguntar esa es la pregunta si me preguntaste eso, tiene razón mira, yo creo que el tema que me ha marcado definitivamente es una mina de amor primero porque fue el primero que abrió las puertas para que la gente me conociera tanto en Venezuela como en Colombia y de allí en adelante yo creo que lo que he hecho es seguir atizando atizando esa mina de amor pues metiéndole más leña como dice el pueblo ¿Por qué solo cantarle el amor y no ser como los otros cantantes que cantan a las tradiciones y no, mira yo creo que sí, sí, muy buena pregunta yo creo que nosotros lo que componemos en el caso mío yo compongo de inspiración a mí cuando me sale ¿ustedes escucharon para una que me llaman la musa? ¿le pago la musa? bueno, yo soy un compositor de musa cuando me llegan lo escribo pero y donde sea imagínense donde sea lo escribo ahora no, ahora no escribo ahora lo grabo del teléfono pero sí y yo escribo lo que me gusta es decir, escribo lo que me hace es decir, no no, no yo me he puesto de verdad que te lo digo me he puesto cuando estaba cuando estaba sin rumbo cuando no sabía porque uno a lo mejor yo no sé de tanto de llamo pero algo sé y quise escribir unas canciones pero es que eso no me gustaba pues si no me no era yo exactamente o sea que el compositor bueno el compositor nace no seas exactamente Nacho bienvenido a la banda de nuevo gracias Natano la pregunta de la idea que estaba pero bienvenido a la entrada a la hora que usted mismo lo dijo que aparte donde complementa con toda Colombia la cultura general de los países hermanos el río a la boca no es uno solo sino los dos y por eso la pregunta mía ese romance ese sentimiento en el habla ¿cómo lo hacemos por ventas como a ella de ella? que sea la versión de cantar de la mujer y también relacionado con el trabajo ya en los momentos bueno yo creo que hay muchos compositores yo creo que todos yo diría que todos si te pones a sacar la cuenta yo soy una especie raro en este mundo de la música llanera mira por poner tu ejemplo el cholo compone unas letras de amor con con nada increíble la letra que hace Reynaldo Armas Jorge Guerrero Alfredo Parra yo creo que ahí la competencia es más fuerte porque hay infinidad de compositores que están haciendo buenos trabajos musicales ¿y para cuándo va a salir el trabajo que usted se empeñó en Estados Unidos en la música ajá pero mira está muy nebo eso lo creyó cañadito bueno mira yo ando buscando en ese proyecto un atajo no sé si ustedes me van a entender la idea yo estuve cuando estuvimos grabando el disco antes de grabar el disco estuve en Miami en casa de una amiga que se llama Legrima Luna y había una muchacha que es locutora de un programa de televisión que ella es puertorriqueña y ella escuchó Te cambiará la vida que yo solo canté con el patro le canto la canción a la amiga mía a ella le gustó mucho no había cantado muchas veces ahora ella se convirtió en una fama mira pues si se mete le gusta mucho y nunca había escuchado música general no sé en ese momento yo digo yo creo que aquí tenemos que buscar un atajo para que la música general llegue a otros estratos sociales por ejemplo son pocas a ustedes que suena una balada esa que dice la amiga se pone en el video y la mujer se convierte en una fama pero que es de Argentina o de Chile o de cualquier país eso que es lo primero que va a hacer una persona de esas cuando se vuelve fan de alguien buscando por internet ¿verdad que se llama? y cuando se consiga ocho o nueve trabajos de Ignacio Rondón algo tiene que gustar de la música de canela yo creo que esa la forma más fácil de llegar a ese público que no conoce todavía la música de canela a mí me encanta saber por ejemplo por qué no las pierdas en un momento sintió que perdían la suerte fíjate que no las pierdas no es por eso no sé si han entendido la letra no es que la perdas no no es que tiene un problema yo creo que no las pierdas es más un alaco para la pareja y sirve sirve si tiene un problema sirve pero por qué ¿por qué surge? menos acaso la dice barriendo en serio la dice la dice barriendo la verdadita manejo mi casa y la puse me llegó la puse en ese momento no necesariamente el compositor tiene que tener un problema para escribir yo puedo escribir una canción despechada y no tengo ningún problema puedo escribir una canción de amor así a ella y puedo estar en algún problema porque es musa no eres tú que está componiendo en ese momento te llegó y te llegó así que tú sabes que mi hermano Alejandro también es compositor eso no lo había dicho pero me preguntó lo de mi hermano cada quien se propone sus canciones pero mi hermano antes me tocó para mí en un de sus hijos me tocó hacerle como tres canciones entonces él se ponía y dice bueno lo que pasa es que cuando me va a la puse me consigue a dormir o pelado Ignacio se sabe que los artistas son imparciales en la parte política de los países ¿cómo cree usted a Venezuela en la situación que está pasando en la parte bueno tú sabes lo más difícil que debe tener uno lo más problemático es mantenerse en alivio porque el día que uno o agarre para un lado o para el otro eso vale para cualquier país del mundo nada más para Venezuela pierde un público pierde de algún lado pierde entonces yo no creo que nosotros los que hacemos música cultura tenemos que meter más en esos problemas si veo Venezuela con un problema serio yo creo que pero tengo mucha esperanza de que todo va a pasar lo más pronto posible como compositor Ignacio mi nombre es Winston Manrique de Colombia Serio 91.3 yo pienso que la música de la manera que más se puede llevar digamos al oyente es a través de la radio ¿verdad? no hay otra forma y las emisoras acá en Arauca hemos casi todas tienen un espacio de música y aera donde hacemos la promoción de los artistas y todo eso pero vemos que los artistas casi nunca usan la radio para ir a hacer como la promoción de sus trabajos tú tienes previsto ir digamos a las emisoras de Arauca para ir a hacer la promoción de la educación ya hemos dado esa vuelta y aspiramos a seguir naciendo yo creo que yo visito mucha radio por ejemplo esta semana en Bogotá visité como cuatro emisoras de donde ponen música de la nena y en Villavicencio así visité como ocho horas entonces fuimos hasta a 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 te te conozcan a que te llegue el disco te llegue el promotor y te digan mira por ahí Ignacio Rodónde es un disco a que uno vaya y conozca a la gente y lo vea frente a frente ¿Qué le pasó a la muchacha? Creció ¿Cuál es la historia? ¿También es una musa? Sí, es una musa, pero es una musa con Esa canción se la saqué yo a una hijada Que tengo, que ya creció mucho La tiene muchacha Se la saqué a una hijada Porque mi compadre me contaba Que la niña ya tenía 12 años Y acuérdense que nosotros los hombres Cuando tenemos hijas Después que cumplen 12 años Pues se desarrolla y nosotras perdemos Hay que aprovechar mientras está chiquita ¿Ha compuesto algún tema Que le haya grabado otro artista? ¿Y se haya pegado fuerte? Claro, claro, muchos temas En aquel café, por ejemplo, lo grabó Sexta décimo, lo pegó Escarga Linares grabó Los dos primeros temas que grabó Son míos Me han grabado en diferentes ritmos Como en salsa, en merengue, en bachata, en balada Bueno, y artistas como Armando Martínez Roel Jordi, José Luis Nieves Cristina Maica Bueno, para eso tal Me han grabado temas Últimamente sí estoy bien pichirre No me acuerdo No me acuerdo con la marcas Yo les ayudo ¿Qué tema tiene en bachata y en salsa? Míra si hay... ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! A René Garrullo en Maracaibo ¿Sabes quién es René Garrullo? El volcán de América Ollaman Grabó en aquel café Grabó para quererla más Y el de malo, el salsero También grabó Grabó un tema Que no me acuerdo cómo se titula, por cierto Bueno, y así Hemos tenido la oportunidad ya de ir Pero en ningún tema Está la vida de restar respiración Pero también el acompañamiento musical Es muy importante ¿Quién lo está acompañando En este nuevo trabajo? La misma gente de siempre Yo creo que cuando uno consigue un sonido ¿Verdad? Que el sonido ya la gente está acostumbrada Que eso suena así Bueno, gracias Este Hay que mantener ese perfil, ¿no? Y nosotros Comenzamos con el maestro José Archila Con Ramón Monta Con Ernesto Lalla Con Gailami Con el Mar Paz Y hemos seguido la tradición De siempre grabar los discos con los mismos años Sí, Archila Y siempre me tengo un invitado de artista Por ejemplo En este caso Me tengo a Oscar y Birma Que es un muchacho que Que trabaja con Reynaldo Arma y el Arturo Que es un tremendo prospecto De la música y ayer Como compositor ¿Ha tenido la inquietud De escribir un libro Un poema Y de sacar La facilidad Como compositor poeta Sí No, es que no No me ha pasado lo bien Pero Estoy enriqueciendo Vamos a ser mejor Vamos a construir por el resto Ignacio ¿Trabajas actualmente solo Y de representante O Cómo trabajas La parte de con nosotros? Bueno En Venezuela No tengo representante Aquí Me adoptaron Me adoptó Henry Henry me adoptó Porque Es como difícil Es como difícil Que yo aquí Pero que no te he pedido mucho Las dos cosas Porque es muy como difícil Así que bueno Ya por lo menos Pensamos bien Mira Están ustedes aquí Ya eso es un logro De verdad que Muchas gracias Uy no, no Yo creo que Más Andreina No todo Mencionaba lo de Venezuela No todo lo de Venezuela Pero el gobierno Venezolano está trabajando Para que la música de Llanera Se convierta En un patrimonio Cultural de la humanidad ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que El mejor promotor Que ha tenido La música de Llanera Se llama Hugo Chávez Freire Ese fue El que le puso Puso la música Llanera Donde tenía que ser Llanera Llanero el hombre Y cantaba Y cantaba De paso Malo Pero cantaba ¿Qué piensas? 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 Pero bueno Pero le gustaba Y si de verdad Que el que diga Lo contrario No es poco No, no No está siendo Objetivo Diría yo ¿Qué piensas con eso? ¿Qué piensas con eso? A buena imagen Si se convierta A lo mejor De Llanera Es que lo bueno Que tenemos Estos dos países Que nos parecemos tanto Es el de Llanera Creo que lo que más Nos une es el Llanera Depende sobre Colombia Y la música Por supuesto Y la cultura Es la misma La misma cultura Usted es compósito Y Perdón Eítero colombiano y silva ya una vez que comencé a viajar para este lado de los solos que ha sido eso lo trabajamos también yo creo que nosotros tenemos que confiar pero si tener una guía para poder yo nací en el campo nací monte adentro como de paliagüe creo que pero yo nací en el campo del monte adentro como para dos horas a pie dígame no porque